Señor Moliniers, ¿qué puede decir, qué puede sumar de lo que acabas de ver, por favor? Chicos, muy buenas noches. Dionel. Buenas noches. Arita, me encanta tu laburo. Sos una excelente bailarina, te aprecio un montón. Alder, felicidades por tu empeño. Dionel, muy buen laburo, lo felicito y que sigan adelante. Gracias. Muchas gracias. Zuli, ¿puede sumar algo más, por favor, a esta pareja? Sí, claro. Felicitarle al profesor Dionel, como siempre. Muchas gracias. Gran coach. Gracias. Una gran persona. Me aprecio. ¿Qué supo llevar a Alder Alcides hasta donde está en este momento? Me agradezco. Arita, ni hablar. Es una gacela bailando. Divina, maravillosa, realmente. Que sigan así, te felicito, Alder, por tu empeño, por tu sacrificio, por esas ganas que tenés de salir adelante. Eso es muy bueno. Como decía tu compañero, Ville, nunca dejes de soñar. Que es lo que vos estás haciendo y estás donde estás por eso. Así que, Arita, felicidades. Felicidades a Dios, Nel. Que sigan adelante. Fuerza. No tengo mucho tiempo, pero quisiera escuchar también, Lali, por favor, algo que puedas comentar, querida, de esta presentación en este momento, Lali. Alder, vos sos un ejemplo de que las redes sociales pueden ser magia y pueden ser un milagro, porque vos estás hoy acá gracias a lo auténtico que sos. A lo fiel que sos con tu familia y a lo fiel que sos con tu propio humor y tus sueños. Estoy muy orgullosa de tener la posibilidad de haberte conocido como persona, porque fuiste fiel a tu autocontrol que muchos participantes no tuvieron. Te felicito, Alder. Ara, sos una gran artista, porque como siempre digo, los artistas son los que hacen que el compañero brille así como el profesor. Felicidades a este trío y que vote el público y mucha suerte. Gracias. Señor Arias, algunos segundos, por favor. Desde Maracaná, Paraguay, jamás pensé que Alder iba a estar en la final con una ropa satinada, bailando un adagio. Y esto es lo lindo. Para mí es una revancha popular y me encanta ver esto. Y también lo carnívora que es la televisión. Nuestra bailarina Ara acaba de eliminar al novio, ni más ni menos. Así que a esperar esa finalísima y la decisión del pueblo. Felicidades a los dos. Gracias. Gracias. No tengo mucho tiempo, pero sí algo para que den las últimas palabras, Alder, por favor. Y como hermano, representante del pueblo campesino. Este ejemplo, gente. Y vamos que sí se puede. Pende, anirú. Pende, servidor. Pende, servidor. Pende, servidor. Pende, servidor. Pende, servidor. Porque yo soy un simple representante. P, 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 M. Vamos que sí se puede para dejar historia. Gracias. 444-24 Alder, ahora.